A finales del siglo XV, el vasto océano era un puente hacia lo desconocido. En medio de una expedición española, un marinero llamado Gonzalo Guerrero naufragó en las costas de la península de Yucatán. Lo que para algunos habría sido una condena, para Guerrero fue el comienzo de una nueva vida y la construcción de un legado que cambiaría la historia. Guerrero fue capturado por los mayas, pero en lugar de resistirse, eligió integrarse a su cultura. Aceptó sus costumbres, sus dioses y sus luchas. Con el tiempo, se convirtió en un líder militar respetado, un esposo y padre dentro de la sociedad maya. En sus venas corría sangre europea, pero su corazón latía como el de un guerrero maya. El nombre de Gonzalo Guerrero se destaca no solo por su valentía, sino por su papel como el padre del mestizaje en México. Al casarse con una mujer maya y tener hijos, se convirtió en el símbolo de la mezcla entre dos mundos, el europeo y el indígena. Mientras Hernán Cortés conquistaba territorios con violencia, Guerrero defendía la tierra que lo adoptó. Su vida y muerte marcan una página importante en la historia de México, recordando el poder de la unión y la resistencia. Su historia ha trascendido siglos, inspirando no solo a historiadores, sino también a creadores contemporáneos. En el universo de Q. Ixtical, Miguel Alonso Aragón, el protagonista que cruza entre culturas, está profundamente inspirado en Gonzalo Guerrero. Al igual que Guerrero, Aragón adopta una cultura distinta a la suya, lucha contra la traición de su pasado y busca liberar a su nueva familia. Así, Guerrero se convierte en la chispa que da vida a este universo narrativo, recordándonos que el choque de culturas puede dar nacimiento a héroes imprevistos. Gonzalo Guerrero, el padre del mestizaje, y Miguel Alonso Aragón, el héroe de Q. Ixtical. Dos mundos, dos épocas, pero un mismo espíritu, la resistencia y el deseo de libertad.